Miles de mexicanos deportados son una caravana invisible en su propio país. Jorge García Gómez tenía dos años cuando llegó a Los Ángeles y 34 años después fue deportado por la frontera con Tamaulipas. Está en la casa del migrante Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa. Hay una similitud en todos ellos. Tenían 20, 30, 40 o hasta 50 años en Estados Unidos. En México no tienen familia cercana, desconocen todo. La casa del migrante Nazaret de Nuevo Laredo el año pasado recibió a 10 mil mexicanos deportados, el doble del 2017. Y este 2019 van 7 mil 200 mexicanos deportados. Este año la casa del migrante Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, ha recibido a más de 5 mil 800 mexicanos deportados. El 2018 cerró con 8 mil 200, casi el doble del 2017. Tamaulipas es un lugar donde la gente, todo lo que llegan inmigrantes para acá, nada más están mirando para secuestrarte y pedir la recompensa a tus familiares. Y quizás ya no vuelvas. Luego de ser deportados por el puente fronterizo, las autoridades los trasladan a los albergues ante el riesgo de que sean secuestrados. Son un botín porque todos tienen familia en Estados Unidos y los extorsionan para pedirles dinero. En las casas se les pide no salir, ya que integrantes del crimen organizado vigilan la zona. Se les recomienda que no, pero si ellos quieren salir, entonces firman de que van a salir por su propia cuenta o bajo su propio riesgo. Son una población considerada vulnerable o como un botín. Entonces, pues ciertamente, pues está como muy accesible el hecho de que ellos puedan ser víctimas. Estos mexicanos fueron detenidos en Estados Unidos enredadas por cometer alguna infracción de tránsito o delitos menores y luego deportados. Bueno, tuve una peleita de cantina con unos blancos. No les gustó cómo salió la pelea a los blancos y yo fui la persona mala. Pues en cuanto pisé la cárcel de Minnesota, luego, luego, ellos mismos me echaron a migración. Tras pasar una o varias noches en los albergues, unidades del Instituto Nacional de Migración, escoltadas por policías de Tamaulipas, los llevan a la central de autobuses. Eligieron otro estado para salir de Tamaulipas por el peligro, pero ninguno sabe qué hará. Están perdidos en su propio país.